Lo pensó, lo estudió, y dijo, me... Ah, le estaban soplando. ¿Qué equipos hay en México? Y tiró el América. Ahora, esto se puede prestar... Porque en Chivas no puede jugar, puros mexicanos. Bien rematado, emperador. Bien rematado. En Toluca eres bienvenido después de que se retire Volpi, hermano. No pasa nada. Después de que se retire, con mucho gusto eres bienvenido. Pensó demasiado, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Si tiene 36 años, bienvenido. Cuando tenga 45 y quiera llegar acá, está, en su casa, en su casa, bienvenido. Yo a lo que voy aquí, a ver, Ceci. Keylor Navas, ¿lo podría traer el América considerando que finalmente encuentran a Malagón como el guardameta titular? ¿O nos estamos volviendo locos por tomar estas declaraciones? No, igual y el tipo de Clara piensa demasiado, me parece a mí. No, y yo, en este momento, después de todo lo que hemos hablado de Jiménez, de Malagón, en este momento me quedo con Malagón. Y ojo, si la América es campeón. Oh, ya no entendí, hace rato lo querían sacar de la selección. Sí, pero bueno. De acuerdo, de acuerdo. Una cosa, una cosa, Claudio, es lo que es a futuro, el proyecto a futuro, que es Malagón para el América, no, y otra cosa es que con tres o cuatro partidos, como estábamos diciendo, sea arquero de selección. Ojo, sí tiene pasado, sí, porque ya estuvo en la selección juvenil, pero... No, pero el presidente es bueno de Malagón. Sí, pero a ver, ¿de qué él ornabas a Malagón hoy? Malagón hoy lo firmo y no apuesto nada más porque estoy casi enrolado contigo. Este, Malagón va a ser titular de América varios años. Pero por eso, a eso iba yo. Para, 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 no conocemos el perfil de la América, que le gusta contratar a futbolistas de renombre, a porteros que tengan una historia. Ella, no crees que si llega, no es nada contra Malagón, me encanta como ataja, pero no crees que si llega sería un bombazo mediático con un portero multiganador de los mejores de América Latina, mejor que Guillermo Ochoa, sin duda, para mí. Pero ahí, ahí no lo puedo explicar mejor el ruso, ¿no? Un futbolista de 36 años que llegue a la América. Es portero. A ver, ruso. Pero quiere resultados inmediatos, ¿no? La América tiene que ganar, o sí o sí. Estoy con Beto, estoy con Beto, estoy con Beto definitivamente, y creo que lo dijo Cecilio también. Por supuesto, por supuesto, gran categoría de Keylor, por supuesto que sí. Ha demostrado no solamente en este medio, también en Europa. Ojo, cuidado, el tipo donde atajó el tipo y salió campeón de absolutamente todo. Todavía recuerdo el 2014 hasta donde llegó a su selección, cosa que soñó siempre México y no pudo llegar en un grupo donde nadie le daba un centavo y mucho tuvo que ver Keylor. Pero hoy por hoy no, a los 36 años no. Me encanta que el tipo lo piense, que diga sí, me encantaría ir a la América. Me parece que hay momentos para poder llegar a contratar. Malagón es el presente y Malagón es el futuro. Y te digo una cosa, Malagón va a cometer errores como todos los arqueros. Y los que llegaron a la América también. Y se va a mandar las suyas como se mandan la mayoría de los amigos en el mundo. El tipo ha demostrado fuera de la América y en los partidos que le tocó en la América que tienen la personalidad suficiente para bancarse cosas. Si el tipo continúa con eso y la mentalidad la tiene, hay guardameta para mucho tiempo. ¿Emperador, coincides? Pues no, ya decía, ya no los entiendo porque en la selección tienes que demostrar y están hablando de Malagón que tiene el carácter. Entonces yo por eso digo, está bien en la selección. En el América es lo mismo, necesitan resultados inmediatos. Ahí no les perdonan de que lo mismo proyecto a largo plazo. En alguna ocasión, Memo Choa, cuando se lesionó el portero, Memo Choa de ahí surgió y aprovechó y lo hizo bien. Y yo no me acuerdo así errores que haya cometido inmediatamente. A ver, Claudito, vos sos más o menos, sos un poquito menor que yo nada más, pero te debes acordar, vos recordás cuando llegó, ¿quién es uno de los mejores arqueros que ha llegado a la América? Dame uno, un nombre, un extranjero. Celada, ¿no? ¿De portero o Celada? Celada, perfecto. ¿Vos te acordás cuando llegó Celada, los primeros años de Celada? No me acuerdo bien. No, bueno, porque estamos nombrando como que no perdonan. Miguel tuvo que bancarse mucho las primeras dos temporadas para después ganarse un lugar, ¿sí? Y se lo ganó. Y después fue, para muchos, el mejor portero que tuvo el América en toda su historia y para otros están en el top tres. Entonces, te digo, también hay arqueros que han llegado y que se le han bancado y que han sufrido de entrada. Ejemplo, Miguelito Celada.